Hemos armado desde la Coordinación de Deportes y el Departamento de Boxeo Mateo ya el cronograma semestral con distintas fechas. Ya estamos próximos a la primera que va a ser de anfitrión Barrio Corradi, en el número 3, organizada por la escuela de Claudio Montiel. ¿Cómo se armó este cronograma? ¿Qué escuela está? ¿Si costó o no? Después del año pasado que también fue complicado para ustedes. Sí, nosotros recordá que en diciembre hicimos el cierre, apertura y cierre fue, con un buen marco de público, buenas peleas, la gente acompañó al Boxeo Mateo. Y bueno, ya los talleres municipales tienen su inicio a mediados de febrero, marzo, así que empezamos a armar ya las peleas, los chicos que ya están en condiciones, que están en competencia, para iniciar con el cronograma. Estamos armando, tenemos el 8 de abril, que va a ser el gimnasio número 3 por Claudio Montiel. El 22 de abril le va a tocar el turno a la escuela Guerrero del INTA, la cual lidera Dieguito Zañanco, que va a ser el Municipal 1. Después tenemos el mayo, 6 de mayo, que va a ser su primer festival, el surdo basque, que está haciendo un trabajo tremendo en la zona sur, en la parte de Chepare. Así que vamos a apoyarlo a él y lo vamos a acompañar para que tenga su primer festival. Todavía no estamos confirmados el lugar, si va a ser en el gimnasio municipal, porque el surdo tenía ganas de hacerlo allá en la parte de la zona sur. Y bueno, el 13 de mayo hace la escuela 8 de diciembre. Después, cerrando junio, hace el gimnasio número 1, la escuela Feliz Chiquichano, en el gimnasio de acá.